Un fallo de tutela que ordena remover al rector de la Universidad del Pacífico y designar a otro, tiene preocupada a la ministra de Educación Gina Parodi. La funcionaria dijo que en esa universidad se caldean intereses particulares que atentan contra los estudiantes y por eso está bajo investigación. Los problemas que rodean algunas universidades del país no dan tregua. Ahora la Universidad del Pacífico en Buenaventura, que tiene 2.500 estudiantes, está bajo la lupa del Ministerio de Educación, que encontró presuntas irregularidades en materia académica, administrativa y financiera en la institución. Esa universidad ha tenido muchos problemas en donde ha habido temas que nosotros sospechamos, hay corrupción, no hay transparencia, ha habido un desgobierno, es decir, ahí ha primado el interés particular sobre el interés de los estudiantes. Sumado a esto, un fallo de tutela removió al docente Hugo Tobar del cargo de rector y ordena nombrar como nuevo rector al docente Félix Suárez. Esto es visto por la ministra de Educación Gina Parodi como un atentado a la autonomía universitaria. Un juez en Colombia no es quien designa a los rectores. Por esta vía vamos a terminar que los jueces decidan qué programas se pueden abrir en una universidad, qué profesores pueden estar, cuáles no, qué estudiantes pueden ser admitidos. La autonomía universitaria es un principio constitucional, violarlo es solo en las dictaduras. La ministra ha dicho que interpondrá los recursos legales necesarios a fin de que el fallo sea revocado. La autonomía universitaria es un principio constitucional.